¿Cuáles son mis síntomas particulares? ¿Cuáles son mis síntomas? Van arribar a veure que tenia una predisposició a fer pedres de tipus d'oxalax càlcics, amb la qual cosa necessitava jo un tractament per evitar la formació de pedres. Al principio fue difícil de diagnosticar porque los síntomas eran muy digestivos, entonces toda la investigación y todas las pruebas fueron a buscar una causa digestiva, cuando la causa era renal. La piedra era muy grande, era de 30 milímetros, o sea que era de un buen tamaño, entonces en un primer lugar intentaron romperla con litotricia. Son ondas de choque que intentan romper el cálculo en trozos más pequeñitos de cara a que puedan expulsarse espontáneamente. Debido a su tamaño, que era muy dura, no fue efectiva. La litotricia en un primer lugar fracasó. Entonces ya se planteó directamente una intervención quirúrgica, que es ir directamente con un ureteroscopio hasta riñón, que era donde estaba la piedra, en la pelvis, y allí con un láser, pues destruirla, y luego aspirar el resto y, bueno, en teoría creo que fue muy bien y, es más, se destruyó por completo. Y ayer tuve la visita telefónica y me dijeron una buena noticia que es que no había ningún residuo en riñón y que estaba bien. Me van a haber de fer sessions de litotricia per rompre la pedra. Unas onas acústicas, y con estas onas acústicas se te romp la pedra. A veces no es suficiente una, sino que te han de hacer varias sessions. No es tan dolorosa, al contrario. Una vez que la quitaron, pues me cambió la vida por completo. Era testar enfermo cada día, vomitar cada día, no saber qué estaba ocurriendo, no obtener resultados en ningún médico. Pues, bueno, una maravilla. Pues, bueno, procuro beber más agua, beber menos Coca-Cola, que es lo que yo creo que bebía mucho. Y, bueno, tener un poquito más de cuidado con la dieta y con la hidratación, ¿no? Y, básicamente, esto, pero, bueno, una vez solucionado el problema, ya te digo que bien. Faig vida completament normal, amb l'únic que ha canviat és aquest tema de l'alimentació, vigilar això, i també se m'emfasitza que no m'engreixi. Bueno, canviar, canviar la vida no es pot dir canviar-me la vida, en el sentit que no he de fer res extraordinari des de l'altre món. Bueno, a una persona que le acaban de diagnosticar litiasis renal, pues, le diría que, bueno, que esté pendiente un poquito de su problema, porque parece, en principio, un problema banal o podría ser un problema, ¿no?, que puede considerarse, pues, sencillo, pero, bueno, que acuda a su médico para que le explique un poco el abordaje de cómo tratar su litiasis, ¿no?, bien sea una dieta, bien sea con una litotricia o bien sea con un tratamiento quirúrgico. Bueno, jo a una persona que li diagnostiquen que té predisposició per des de ronyó, li diria que no s'angoixi, primer lloc, no?, que no pateixi, perquè si procura prendre aigua, prendre la medicació, vigilar amb el sobrepès i no abusar o no menjar el que li diguin, doncs, no canviarà gest la vida, no li reportarà res de l'altre món, no?